Vámonos ahora con Dorita Orbegoso, ella cuenta las horas ya para que salga por fin su divorcio, mientras tanto, a lista nuevo espectáculo. Echamos un vistazo al interior de las grabaciones de Risas de América, recorrimos los camerinos y nos encontramos con Dorita Orbegoso. La bailarina luce una gran sonrisa desde que se enteró que faltan pocas semanas para divorciarse oficialmente de su ex, el Chemo Ruiz. Se ha firmado la primera parte, todavía falta una audiencia, pero bien, bien, estoy contenta. Sí, es algo que pensé que no se iba a solucionar, pero ya, ya se solucionó, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. ¿Y cómo está la relación con él? ¿Quizás podrían ser amigos? No, la relación está igual, como antes, no nos hablábamos, nada, eso ya es tema de abogados.